El gobierno israelí ha defendido ante la Corte Internacional de Justicia que las acusaciones de comisión de genocidio contra la población palestina durante la guerra contra Hamas en Gaza que ha planteado Sudáfrica son una distorsión grosera de la realidad y un esfuerzo implícito para privar al país de su derecho a la autodefensa. La vista de este viernes ha comenzado con un discurso inicial del asesor legal del Ministerio de Exteriores de Israel, tal Becker, en el que ha responsabilizado por completo a Hamas y al resto de las milicias palestinas por la situación actual. Ha declarado Becker antes de defender que Israel ha actuado siempre de conformidad con la ley a pesar del desprecio absoluto sobre el derecho internacional exhibido por Hamas. En resumen, el asesor israelí ha esgrimido que la acusación de Sudáfrica carece de la base fundamental que caracteriza al delito de genocidio, esto es, la intención de destruir a un pueblo en parte o en su totalidad y que el motivo fundamental de la campaña en Gaza es el de proteger, en realidad, al pueblo israelí de un enemigo despiadado.